Salomón Ni Salomón que era rey Ni Salomón que era rey Se vistió como el lirio se viste Mira las aves del cielo Todo el azul van suercando Abren sus alas al viento Siempre volando y volando No tienen nada en la tierra Y es suyo todo el firmamento Nunca las vemos sembrar Nunca las vemos regar Nadie las ve cultivar Pero encuentran al fin su alimento Mira la cara del hombre Mira su rostro cansado Viste con miedo y con hambre Pobre y mal alimentado Lleno de falsas promesas Soñando nadar en dinero Siempre queriendo saber Si va a tener que comer Si va a tener que beber Y que modo llega al extranjero Ahora mira la historia Porque los tiempos no miente Mira de nuevo la tierra Que espera nueva si miente Hay que sembrar la justicia Porque es la semilla más pura Busca del reino de Dios Busca del reino de Dios Lo demás ya será añadidura Busca del reino de Dios Buscad el reino de Dios, buscad el reino de Dios Lo demás ya será añadidura, buscad el reino de Dios Porque tú dices siempre que mañana harás mejor las cosas para Dios Si tú bien sabes que el día de mañana nunca le pertenece al hombre, solo es de Dios Mañana espero ser bueno, mañana yo voy a cambiar Mañana iré a la iglesia, mañana haré mi decisión Las cosas que pensamos en hacer mañana son las que Dios nos pide para hoy Dejemos las preocupaciones del día de mañana Que cada día siempre traerá su afán Busquemos de Dios hoy su reino, justicia hoy busquemos de Dios Las cosas que necesitemos a su tiempo el Señor lo proveerá Porque esperar que venga el día de mañana Para ponerte a cuenta con tu Dios El Cristo que hoy te ama y te está llamando Mañana una sentencia te proclamará Pudiendo ser salvo ahora Lo vas a pensar otra vez No olvides que este consejo No dejes para mañana No dejes para mañana No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy No dejes para mañana No dejes para mañana Yo no quería creer Que la vida algo bueno para mí Podía tener Ya no quería vivir Ya no quería seguir Porque siendo adolescente En drogadicta me convertí Y comencé a escuchar Voces que a mis oídos decían Que fracasadas como yo No merecían vivir Y comencé a creer Que mi destino sería Drogada borracha en una esquina Encontraría mi fin ¿Más cuándo? Por mí nadie daba un centavo Cristo me extendió Serás libertad ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? ¿Más cuándo? Yo no quería creer, que la vida algo bueno para mí, podía tener Ya no quería vivir, ya no quería seguir Porque siendo adolescente, en drogadita me convertí Y comencé a escuchar, voces que a mis oídos decían Que fracasadas como yo, no merecían vivir Y comencé a creer, que mi destino sería Droga de borracha en una esquina, encontraría mi fin ¿Más cuándo? Por mí nadie daba un centavo Cristo me extendió su mano, me perdonó y me ha levantado Amiga, si el vicio te tiene atrapada Clama hoy a Jesucristo y de tu mal serás libertad Más cuándo? Por mí nadie daba un centavo Cristo me extendió su mano, me perdonó y me ha levantado Amiga, si el vicio te tiene atrapada Clama hoy a Jesucristo y de tu mal serás libertada Oye Israel Oye, oye Cura Oye, oye mi iglesia, vamos juntos a cantar Oye, Israel Oye, oye Cura Oye mi iglesia, vamos juntos a cantar Oye Israel Oye Jura Oye mi iglesia, vamos juntos a cantar Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Al que nos dio su bendición, nos dio su bendición, nos dio su bendición. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Oye Israel, oye Judá, hoy en la iglesia vamos juntos a cantar. Oye Israel, oye Judá, hoy en la iglesia vamos juntos a cantar. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Él es el rey de Israel, león de la tribu de Bulán. Él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Gloria a Dios, 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 Él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Oye Israel, oye Judá, hoy en la iglesia vamos juntos a cantar. Oye Israel, oye Judá, hoy en la iglesia vamos juntos a cantar. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Al que nos dio su bendición, nos dio su vida y también la salvación. Él es el rey de Israel, león de la tribu de Bulán, él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Él es el dueño de la iglesia que con sangre la compró. Oye Israel, oye Judá, hoy en la iglesia vamos juntos a cantar. Oye Israel, oye Jesús, bendito el nombre santo del Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibimos toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibemos toda la gloria, la honra y el honor. Señor, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibemos toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibemos toda la gloria, la honra y el honor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Lo sé yo, Señor, tú eres digno de abrir, lo sé yo, Señor. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Son como ríos de alabanza y de adoración. 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 Y mi corazón, te exalto Señor, mi Dios, gozar en las alturas Señor, alzo mi voz, Señor Y mi corazón, te exalto Señor, mi Dios, gozar en las alturas Como este narco derramado a tus pies, Señor, aleluya Gozar, gozar, gozar en las alturas Gozar, gozar, gozar en las alturas Señor, alzo mi voz, y mi corazón, te exalto Señor, mi Dios Gozar en las alturas Señor, alzo mi voz, y mi corazón, te exalto Señor, mi Dios, gozar en las alturas Bendito sea tu nombre, recibe Señor, recibe la alabanza de tu pueblo En el nombre de Jesús, te exaltamos Señor Bendito sea tu nombre, hermoso Señor, al McNeill tung iTunes, creer, viajala Bendito sea tu nombre, recibe la alabanza de tu pueblo Bendito sea tu nombre, Gandhi mudó the Giving New Book Bendito sea tu nombre, Chileту de 2021 Bendito sea tu nombre,었어 gol,livediri, 소f Bendito sea tu nombre, fui vinegar y Dios, con conocimiento Bendito sea tu nombre, 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 bendito sea tu nombre tala, bendito sea tu de elegir, con 심 того que no olvido ya tu alegrirött a mi corazón, diré upsidena analysis por laGG. Ayúdame Dios mío, revienta las caderas, dame el Espíritu Santo para continuar. Que las luchas son fuertes, que los golpes son duros, enemigos que afrentan, me quieren destruir. Ayúdame Dios mío, escucha esta plegaria, no olvides a tu cielo, no me dejes crecer. Es que tú has prometido, nunca dejarme solo, en este mundo cruel. Ayúdame, como la niña de tus ojos, abrígame, bajo la sombra de tus alas. Por eso en de tus costas, en poco en este canto, tu protección, Señor. Señor, abrígame, bajo la sombra de tus alas, siempre, siempre, Señor. Es que tú has prometido, nunca dejarme solo, en este mundo cruel. Ayúdame, guardame, como la niña de tus ojos, abrígame, bajo la sombra de tus alas. Por eso en de tus alas, siempre, 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 siempre. Señor. Señor, siempre, siempre, Señor. Señor, siempre, 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 siempre Mi Dios te doy gracias en estos momentos tan bellos y dignos de estar ante ti Oh Dios de lo alto, sublime y excelso, te damos la gloria en este lugar Todas las bondades de ti recibidas, no me cansaré de proclamarlas Señor Gracias Padre Santo, tendiste tu diestra, tu bendita gloria ahora puedo ver Con mucho gozo y dolor, te bendecimos Señor, con cantos de celebración Por tu gracia y por tu amor, tu gloria inmensa hay de ver Al estar junto a ti, la gloria sea a ti Señor, por la eminencia de tu poder Recibe la honra, Señor de la gloria, recibe el perfume de mi corazón En olor fragante, llegue a tu presencia, el son melodioso de mi humilde canción Con mucho gozo y dolor, te bendecimos Señor, con cantos de celebración Por tu gracia y por tu gracia y por tu amor, tu gloria inmensa hay de ver Al estar junto a ti, la gloria sea a ti Señor, por la eminencia de tu poder Con mucho gozo y dolor, te bendecimos Señor, con cantos de celebración Por tu gracia y por tu amor, tu gloria inmensa hay de ver Al estar junto a ti, la gloria sea a ti Señor, por la eminencia de tu poder De tu poder Exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inestrutable, cada día te bendeciré Exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inestrutable Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Levanto mis manos al cielo Porque mi vida te necesita Levanto mis manos al cielo Levanto mis manos al cielo Porque mi alma se debilita Levanto mis manos al cielo Porque la fuerza hace venir Tu palabra me dice 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 Se debilita, levanto mis manos al cielo, porque las fuerzas han de venir. Tu palabra no dice que al cautivo libertarás, tu palabra no dice que al caído levantarás. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí En Egipto esclavo fui, del mil faraón Triste, muy triste estaba mi corazón Lloraba, hazme libre Señor Triste, muy triste estaba mi corazón Lloraba, hazme libre Señor Moisés fue a faraón, sí, sí, oh sí Moisés fue a faraón y le dijo así Deja ir a mi pueblo para rendirme culto Ha dicho el Señor Deja ir a mi pueblo para rendirme culto Ha dicho el Señor Faraón se endureció, sí, sí, oh sí Faraón se endureció y no nos dejó ir Dios te envió diez plagas de Zemba y no su espada nos dio la libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Ahora que libre soy, sí, sí, oh sí, ahora que libre soy, libre para ti Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Al rey de reyes y señor de señores Venimos ante ti, señor, con corazones sinceros Lleno de alabanza y de adoración Venimos ante ti, señor, con corazones sinceros Lleno de alabanza y de adoración Porque tú eres rey de reyes Y señor de señores Tú eres digno De que todos te adores Porque tú eres rey de reyes Y señor de señores Tú eres digno Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Él está aquí, Dios está aquí Tan real como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí, Jesús está aquí Si tú quieres Si tú quieres Le puedes sentir Si tú quieres Le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, 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 santo Y comento Con toda libertad Con toda libertad Aleluya Siente que él llena ese marido Para decirte lo que siento Porque para él Él está Por ti mi buen Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho 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 Y todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Para decirte lo que has hecho Para decirte lo que has hecho Señor Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que hará Y todo lo que hará Y todo lo que hará Y todo lo que has hecho 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 ¡Gracias Cristo! 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 ¡ dale honra, poder y gloria, aleluya, a su maestad, alzo mis manos, Señor te alabo, te adoro y te amo, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Maranata, 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 Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, te exaltamos porque vive. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito, 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 bend Una vez yo fui esclavo, Satanás era mi amo. Un día vivo en Jesús, con su sangre me rescató. Y ahora soy verdaderamente libre, como gaviota voy volando, el ancho mar siempre voy pasando, y nadie me podrá quitar mi libertad. Y ahora soy verdaderamente libre. Como gaviota voy volando, el ancho mar siempre voy pasando, y nadie me podrá quitar mi libertad. Si tú hoy eres esclavo, Satanás es tu amo. Recuerda que mi buen Jesús, su sangre dio por ti en la cruz. Y serás hoy verdaderamente libre. Como gaviota irás volando, el ancho mar siempre irás pasando, y nadie te podrá quitar tu libertad. Y ahora soy verdaderamente libre. Como gaviota voy volando, el ancho mar siempre voy pasando, y nadie me podrá quitar mi libertad. Y ahora soy verdaderamente libre. Ha partido a un lugar mucho mejor. Ha peleado la batalla de la fe No hay tristeza por el hombre que murió Si es tan solo un mandamiento que cumplió Ahora vive con Jesús mi Salvador No podrá la muerte nunca más Enseñorearse en la humanidad ¿En dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay poder, están rotas las cadenas Cristo Jesús ahí en la cruz las reventó ¿En dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay poder, están rotas las cadenas Cristo Jesús ahí en la cruz las reventó Cristo dice, yo soy la resurrección Soy la vida, yo soy el que da perdón Con mi sangre limpio al más vil pecador Soy camino al que quiera caminar Soy la puerta para el que quiera entrar Soy la puerta para el que quiera entrar Solo cree que por siempre vivirás No podrá la muerte nunca más Enseñorearse en la humanidad ¿En dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay poder, están rotas las cadenas Cristo Jesús, Cristo Jesús la reventó ¿En dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay poder, están rotas las cadenas Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús la reventó ¿En dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús Jesús, Cristo Jesús, fue saqueo Un hombre, hubo en Jerico fue saqueo Un hombre, hubo en Jerico fue saqueo Los hebreos altos son Y saqueo, hombre bajo Los jesús, asaqueo, trajo hasta el vacío Jesús pasaba un día por Jericó La gran multitud ahí se aglomeró Y saqueo no pudo ver A un psicómodo se subió Y Jesús hacia arriba miró Y a saqueo llamó Un hombre hubo en Jericó fue saqueo Un hombre hubo en Jericó fue saqueo Los hebreos saltazón Y saqueo hombre bajón Mas Jesús a saqueo trajo hasta el vacío Jesús le dijo en tu casa debo a posar Saqueo ven pronto guíame a tu hogar Y saqueo se alegró Mas la multitud murmuró Mas la multitud murmuró Ha entrado a posar con un pecado Un hombre hubo en Jericó fue saqueo Un hombre hubo en Jericó fue saqueo Los hebreos saltazón Y saqueo hombre bajón Mas Jesús a saqueo trajo hasta el vacío Mas Jesús a saqueo Trajo hasta el vacío Mas Jesús a saqueo A la puerta de un templo Un hombre se sentaba Pidiendo clemencia Ante su pobre situación Ante su pobre situación Pero un día en sus misiones Dos apóstoles se acercaron Y él mirando fijamente Y él mirando fijamente Esperaba recibir Una moneda de ellos Una mirada de fe Entonces ellos al instante Exclamaron así No tengo oro ni plata Mas lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Dios sus fuerzas devolvió Al instante caminó Y glorificó a Dios No tengo oro ni plata No tengo oro ni plata Aquíopedias Ma' lo que tengo te doy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate y anda La muerte króla Dios sus fuerzas devolvió En el nombre de Jesús Y glorifico a Dios, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, Dios sus fuerzas devolvió, al instante caminó y glorificó a Dios. La verdad de Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. ¡Otra vez! Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca la edifique. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida, yo edifiqué mi vida Sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base Y el fundamento de nuestra fe Y mi vida no se cae porque está sobre la roca Yo edifiqué mi iglesia, yo edifiqué mi iglesia Sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe, y mi iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Y mi iglesia no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Era una zarza la que Moisés veía, era una zarza la que Moisés veía, fuego le salía y no se consumía. Fuego le salía y no se consumía, pero era la gloria de Dios, 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 la que Moisés veía. Eran cuatro ruedas las que Ezequiel veía, eran cuatro ruedas las que Ezequiel veía, los seres vivientes y un fuego que ardía. Los seres vivientes y un fuego que ardía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Ezequiel veía. Pero era la gloria de Dios, 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 la que Ezequiel veía. Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera en fuego, si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iríamos a morar? Y yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Y yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Todo lo debo a Cristo, mi Señor Avivamiento hay en mí Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Mueves en tu cuerpo. Allá en aquel reino de paz y santidad ¿Y a dónde está el Cordero y el Anciano también? Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor Solo ciudad de gozo y júbilo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, qué dichos hermanos, vamos hacia allá Hermanos, africámonos, quemamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Que tiene este sello, le dice el Señor Que limpie su alma de toda maldad Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, qué dichos hermanos, vamos hacia allá Siendo menesteroso y pobre en la grey Mi alma sedienta busca el reino del Señor Ayúdame, te ruego, con tu mano poderosa Porque siendo débil yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Toque dichos hermanos, vamos hacia allá Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Toque dichos hermanos, vamos hacia allá Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus calles, calles de oro Porque para siempre, es su misericordia Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia Porque tú eres rey y Dios de todo lo que vemos Porque tú mandaste y todo lo creaste Porque en ti vivimos, nos movemos y existimos Recibe la gloria, bendito Señor Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia Bendice alma mía Jehová Eres rey y Dios de todo lo que vemos Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia Porque no vibraste de las llamas del infierno Y nos diste parte de tu santo reino Hoy te damos gracias y a ti siempre cantaremos Recibe la gloria, bendito Señor Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia Bendice alma mía Jehová Porque para siempre es su misericordia 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 Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Notiste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy de porpoquero Mientras vivas te estaré alabando Señor Hasta que muera Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Notiste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy de porpoquero Mientras vivas te estaré alabando Señor Hasta que muera Cuando faraón Dejó ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Cuando faraón Dejó ir al pueblo Precioso Dios La gloria, la honra, la honra Moisés los guió por el desierto Te exaltamos precioso Jehová iba delante de Dios Como poderoso gigante Aleluya Jehová iba delante de Dios Es una realidad iglesia Adore a tu amado en esta hora Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego De día Nubes De noche Fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego De día Nubes De noche Fuego De día Nubes De noche Fuego De día y de noche Jehová iba con ellos De día y de noche Jehová iba con ellos Cuando faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto, jugando faraón, dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto, Jehová iba delante de ellos, Jehová iba delante de ellos. Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego, de día, nubes, de noche, fuego, de día, nubes, de noche, fuego. De noche, fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche, Jehová iba con ellos. Pronto vendrá el Señor, mi iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, ahí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando él me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, ahí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando él me diga, ven buen siervo. Pon aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, seamos llenos de tu preciosa unción, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te canto, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Y estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor. Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor. Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor. Bandero y danza, bandero y danza, bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor. Oh, sana, oh, sana, al Hijo de David. Oh, sana, oh, sana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos porque ahí viene el rey de gloria Salgamos alabando su nombre porque él vive para siempre Oh, sana, oh, sana al hijo de David 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas Oh, sana, y en las alturas Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana al hijo de David Oh, sana, oh, sana al hijo de David Bendito sea su nombre, precioso Dios Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas Oh, sana, y en las alturas, oh, sana Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso El poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la plaza al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Santo es su nombre El poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los gordos oirán El cojo saltará con el arpa danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Aleluya Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego De día Nubes De noche Fuego De día Nubes De noche Fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego Por el día columna de nubes Por la noche columna de fuego De día Nubes De noche Fuego De día Nubes De noche Fuego Señor, gracias, precioso Dios, ministra tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, precioso Dios. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura para siempre ha de ser. Las cosas viejas de este mundo ya pasaron, y aquí que todas eran hechas nuevas. Hoy para mí el vivir en Jesucristo, y el morir a mí me trae ganancia. No me interesa si este mundo me da gracia, si le estoy fiel a mi eterno me dará. Que privilegio es el ser cristiano, no somos carga para esta sociedad. Somos la luz que resplandece en las tinieblas, y herederos de la patria celestia. Hoy para mí el vivir en Jesucristo, y el morir a mí me trae ganancia. No me interesa si este mundo me da gracia, si le estoy fiel a mi eterno me dará. Hoy para mí el vivir en Jesucristo, y el morir a mí me trae ganancia. No me interesa si este mundo me da gracia, si le estoy fiel a mi eterno me dará. Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor, dime que te duele corazón. Yo te puedo ayudar, dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor, dime que te duele corazón. Yo te llevo donde Cristo mi Señor, Él cambiará muy pronto tu aflicción, por gozo, paz y amor. Dime si hay heridas corazón, ya sé que lo hicieras sin razón Vamos donde Cristo corazón, Él es tu sanado Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón, yo te puedo ayudar Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón, yo te puedo ayudar Dime si estás preso corazón, yo te llevo donde mi libertador Él pronto tus cadenas quitará y libre quedará Si es que estás querido corazón, no lo pienses más, vuelve al Señor Él te está esperando con amor, vuelve ya corazón Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón, yo te puedo ayudar Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón, yo te puedo ayudar Hoy esta palabra corazón, ya no vagues más perdido en el error Porque al final dolor encontrarás, y la condenación Dale tu existencia al Salvador, Él te guiará a su mansión Y por la eternidad de tu vida, y por la eternidad de tu vida Y por la eternidad de tu vida, alabando al Señor Dime que te pasa corazón, dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón Yo te puedo ayudar Dime que te pasa corazón Dime que tú tienes por favor Dime que te duele corazón Yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar A la hora no ven a jugar Con el apóstol Pedro Buscaban cada día A Dios en oración Y a la puerta del templo Llamado a la hermosa Reían a un hombre Para limosna pedir A la hora no ven a jugar Con el apóstol Pedro Buscaban cada día A Dios en oración Y a la puerta del templo Y a la puerta del templo Llamado a la hermosa Milagro tan divino Milagro tan divino De Cristo el Nazareno La gente confundía Hablaba entre sí Leían a un hombre Leían a un hombre Que antes mentiraba Como glorificaba El nombre del Señor Míranos fijamente Dijo el apóstol Pedro No tengo planta y oro Tomas lo que tengo Te doy En el nombre de Cristo Levántate y camina Y en ese mismo instante Jesús lo levantó En el nombre de Cristo Levántate y camina Y en ese mismo instante Jesús lo levantó La Biblia dice Que había un hombre Que era muy pobre Y despreciado Entre la gente También nos dice Que había un rico Que hacía banquetes Con esplendidez Más aquel pobre Triste lloraba Desconsolado Aquí en esta vida Mientras que el rico Feliz se hallaba Muy pervertido Muy pervertido En la vanidad La Biblia dice Que había un hombre Que era muy pobre Y despreciado Entre la gente También nos dice También nos dice Que había un rico Que hacía banquetes Con esplendidez Más aquel pobre Triste lloraba Desconsolado Aquí en esta vida Mientras que el rico Feliz se hallaba Muy pervertido En la vanidad Un día El rico murió Y Lázaro Ya gozaba Allá En el seno de Abra Entonces Entonces El rico Decía Estas palabras Entonces El rico Decía Estas palabras Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro A que moque la punta De su dedo agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Gloria a nuestro Dios Adorémosle en esta hora Postrémonos ante su presencia Con adoración Estoy confiando Señor 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 En ti Tú eres fiel Señor Tan fiel A mí Nunca me has dejado Aunque débil Hoy Estoy confiando Porque en ti Señor No hay ni siquiera Sombra de variación Señor Gracias por ser fiel A tu pueblo Señor Estoy confiando Señor Gracias por la victoria Sostenida Tú eres fiel Señor Señor Tan fiel Tan fiel A mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil Tú Estoy confiando Señor En ti Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Si Señor Si Señor Y a tu mansión Cristo me dará Si el sol llegara a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor, que Él me va a quedar Estamos confiados, Señor, en la roca incomodible que eres tú Puedo descansar Podemos confiar plenamente en ti, Señor Puedo descansar Mira, Señor, este hogar necesitado, místralo Señor, estas almas necesitadas, místralas Agigántalos en medio de la prueba Agigántalos en medio de la angustia Si el sol llegara a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar Aleluya 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 Como un harto derramado a tus pies Como un orgullo de nuestra Señor a mí Nos mostramos delante de ti, te adoramos Gloria a Dios Te exaltamos Te adoramos Te adoramos, Altísimo Te bendecimos Te adoramos Gracias por estar aquí presente Señor Aleluya Nos mostramos delante de tu presencia Aleluya Y te adoramos Aleluya Nos unimos hasta el corazón celestial y te exaltamos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Hermano adórele Aleluya Contémplele con los ojos espirituales y adórelo Aleluya Cierra de sus lágrimas Aleluya Aleluya Que la gloria de Dios te inunde en tu vida Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que lindo es mi Cristo Que lindo es mi Cristo Es precioso Cuán grande es tu amor Su andaba perdido Él vino y me odió Con sus piernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y allí me arrulló Siéntalo De dulces caricias La del Salvador Caricias que llenan Enamórese Mi alma de amor Dígale palabras suaves Su voz me asegura Dígale que sí también le amo Conmigo el estar 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 para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Dándote la gracia Por habernos escogido Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Gracias por pagar el precio En la cruz del campario Que te amo Señor Te adoro Gracias por darnos Una vida nueva En el corazón Gracias por haber puesto Cántico nuevo En nuestros labios Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar Muchas gracias por hacerte De felicidad Muchas gracias por hacerte Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo a decir Que te amo a Dios Que te amo a Dios Que te amo a Dios Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Si eres convertido debes de saber Que a los mandamientos fiel tienes que ser Y si tú al cielo anhelas alcanzar Tienes que cumplirlos con fidelidad Juegos deportivos no quiere el Señor Porque contaminan mucho el corazón Te llenas de iras y eres perdedor Y luego blasfemas contra el Señor También los adúlteros no podrán entrar Si eres fornicario aquí te quedarás Si eres un malcriado y murmurador Hombre de esa clase no quiere el Señor Si eres un malcriado y murmurador Hombre de esa clase no quiere el Señor Ir así con tiendas Oh murmuración Y si hay distensiones En la congregación Y si de tropiezo te gusta a ti servir Nunca, nunca, nunca al cielo podrás ir Y si de tropiezo te gusta a ti servir Nunca, nunca, nunca al cielo podrás ir Y a las mujeres les dice el Señor Vista con decoro y moderación Mujeres deshonestas Mujeres deshonestas al cielo no entrarán Si es calumniador aquí se quedará Llenas de mentira Y de vanidad Y muy engolladas De lo terrenal En pantalonadas al cielo no entrarán La mujer celosa aquí se quedará En pantalonadas al cielo no entrarán En pantalonadas al cielo no entrarán La mujer celosa aquí se quedará Ni carne ni sangre al cielo entrarán Porque Dios es santo por la eternidad Si no te arrepientes aquí te quedarás Y después del rato te lamentarás Si no te arrepientes aquí te quedarás Y después del rato te lamentarás Hay una fuente inagotable Para los humildes de corazón Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma Él es la fuente de salvación Él es mi roca y fiel refugio Las tempestades no me dañarán Ríndete a Cristo que Él quiere darte La vida eterna, la salvación Ríndete a Cristo que Él quiere darte La vida eterna, la salvación Buscada a Jehová mientras es hallado Llamadle en tanto que está cercano Él nos dejó al Consolador Para pedirle la salvación Bellas herencias allá en los cielos Que mi Jesús nos dejó al Consolador Que mi Jesús nos fue a preparar Ríndete a Cristo que Él quiere darte La vida eterna, la salvación La vida eterna, la salvación Ríndete a Cristo que Él quiere darte La vida eterna, la salvación Ríndete a Cristo que Él quiere darte Hoy, voy a cantarle una canción al tiempo Hoy, voy a decir en ella mi lamento Hoy, voy a vivir a cada paso el tiempo Hoy, encontraré el perdón si me arrepiento Hoy, voy a gritar en altavoz al viento Para que Dios escuche mi lamento Y pueda ser un vencedor del tiempo Hoy, voy a vencer aunque ella esté perdiendo Voy a vivir aunque ella esté muriendo Porque mi Dios siempre estará conmigo Hoy, voy a tomar del agua de la vida Hoy, encontraré la senda que he perdido Hoy, veré salir un nuevo sol radiante Hoy, sabré salir como siempre adelante Hoy, voy a gritar en altavoz al viento Para que Dios escuche mi lamento Y pueda ser un vencedor del tiempo Hoy, voy a vencer aunque ella esté perdiendo Voy a vivir aunque ella esté muriendo Porque mi Dios siempre estará conmigo 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 Hoy Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que él vive Pero quién es el que vive Pero quién es el que salva Y quién es el que bautiza Pero quién es el que viene Cristo es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria Dios tiene a todo el mundo en sus manos Se tiene a ti y a mi, en sus manos En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Vamos dos a alabar a Jehová con banderos y armas Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Dios te alabará, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es excelso en sus caminos Y así, así se alabará, oh Jehová es excelso en sus caminos Y alabaré, 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 alabaré Con libertad Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Y volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre el pueblo se derramó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre el pueblo se derramó Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado pero me atiende Él nunca pierde un caso, todos los ganas, si a alguno le interesa saber su nombre Cristo se llama Si a alguno le interesa saber su nombre Cristo se llama Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, soy feliz, oh gloria, aleluya Cristo me salvó y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos Así, así, así se alaba Dios Yo me gozo lunes, yo me gozo marte, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar conmigo sigo con el fondo y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Un Cristo vivo vale más, que el diablo vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol, venga Jesucristo y Él te hará feliz Un Cristo vivo vale más, que el diablo vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes sol, venga Jesucristo y Él te hará feliz Y así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando Y yo, yo le estoy esperando ¿Quién viene? ¡Cristo! ¿Quién salva? ¡Cristo! ¿Quién bautiza? ¡Cristo! Y a su nombre ¡Gloria! Y a su nombre ¡Gloria! Y a su nombre ¡Gloria! Y a su pueblo ¡Victoria! ¡Aleluya! ¡Bendite su nombre! ¡Exaltante! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video 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 ¡Gloria! Porque Dios es amor El que Dios No ha conocido Y el tercer día No ha conocido a Dios ¡Gloria a Dios Y a Dios ¡Gloria 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 a Dios Y a Dios ¡Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios 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 En la eternidad